Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Zaira, para los que no me conozcáis y visitéis por primera vez mi canal. Y nada, ha llegado el deseado vídeo del house tour que tantas ganas tenía de enseñaros, ya que no nos esperábamos mudar tan pronto y es que fue ver la casa y nos enamoramos porque tenía todo lo que yo quería. Así que nada, espero que os guste y os venís conmigo. Empezamos por lo que sería la entrada, que es este pasillo que como veis, una cosa que yo quería y pedía era que fuera todo blanco y tenemos la pared, que es todas las paredes y las puertas blancas y luego el suelo que es como un grisáceo con blanco que es que se ve genial todo. Luego, aquí en la entrada, hemos puesto un zapatero que es de Ikea, que como veis también es blanco y lo hemos acompañado con un espejo emplateado y en dorado, que os voy a decir un secreto. Tengo en la casa muchos detalles del chino de aquí de mi casa porque es que tiene unas cosas de decoración súper bonitas. Y luego arriba del zapatero hemos puesto adornos en color new y color así como cobre que con el blanco queda muy bonito. Las flores son así como en color new y queda súper bien. Estas tres cosas como veis es un conjunto que lo cogí en primar, tanto el jarrón como el marco y la vela y luego como os digo, las flores y este jarrón con las flores y el joyero que lo usamos para poner las llaves antes de irnos son del chino de mi casa y el espejo también es del chino, que me gustaba mucho así uno circular y que pegará con lo que es la entradita. Desde aquí de la entradita nos vamos un poquito para adelante y lo primero que nos encontramos es la primera habitación que todavía no sabemos muy bien lo que hacer con ella. Y bueno, todavía aquí tenemos cosas y cajas de la mudanza y este rinconcito que le he estado hoy aprovechando de momento para hacer mis ejercicios, mis sentadillas y lo que pueda. Desde esta habitación nos vamos un poquito más hacia adelante y nos encontramos con el baño que está aquí en el pasillo. Pues nada, es chiquitito como veis y puse esta estantería que es de Ikea porque me hacía falta un poco más de espacio para poner lo que son mis colonias. Estas cestas, todas las que veis aquí en esta estantería son de Ikea y bueno, tengo básicamente lo que son mis cremas, mis colonias, las toallitas, abajo tengo el secador, las planzas y bueno, lo tengo aquí un poco más recogidito todo. Luego también tengo aquí estas dos cositas que son de Ikea también, la jabonera y lo de los cepillos de dientes y aquí he puesto otra vez el adorno del chino, de las flores en color pastel que me gusta el toque que le da al baño. Y bueno, en este lado está el retrete, la ducha y desde aquí ya nos vamos hacia la cocina. Aquí está la cocina que como veis también es como muy blanca, con colores beige. Y bueno, aquí básicamente todo esto ya estaba y lo que hemos hecho también para, necesitamos un poquito más de sitio entonces compramos este molde que es de Ikea y le hemos puesto en microondas, que está destita también en Ikea y aquí pues tenemos los frutos secos y los cereales, que está aquí todo como un poquito más a mano y más recogidito. Y luego por este lado, esto también lo compré de Ikea, que es donde tengo el café, el azúcar, la sal y también nos hacía falta un sitio para poner lo que son los vasos para secar y todo eso y esto también lo compré de Ikea, todo lo que tengo lo compré de Ikea. Aquí afuera está una terracita donde está la lavadora, el tendedero y todo eso que no lo voy a enseñar porque tengo la ropa tendida y lo queda muy bien la verdad. Y de aquí, de este lado de la cocina, nos vamos por aquí, que aquí es donde tengo pues la nevera y de aquí nos vamos a la habitación, que como veis es súper blanca la habitación, ¿vale? He cogido todo, todo blanco, tengo los cojines blancos, el edredón blanco, la sábana blanca, ¿vale? Y esta colcha, esta mantita la cogí de Ikea también pues para que diera un poco de color a la habitación y que no fuera todo blanco. Luego tengo aquí también la alfombrita de pelo, que también sabéis que es de Ikea y esta coqueta con el espejo, que el espejo es de Ikea y esta coqueta con las mesillas me las dio una amiga de mi madre que se mudaba y me dijo que si las quería y me han venido de Perla porque además son así como un blanco grisazo y me vienen genial. Aquí tenemos el cubo de la ropa sucia con la mesillita, esto es para darle también un toque de color aunque las quieran cambiar y luego tenemos aquí el cabecero, que el cabecero era de color beige y lo he pintado en blanco para que sea un todo un poco más uniforme. En esta habitación me falta poner algún cuadro o algo que estoy pensando todavía que poner pero bueno, para que no sea todo tan blanco me falta como algún cuadro. Pero la idea que tengo es que fuera así todo blanco. Y luego también me falta cambiar lo que son las lámparas de todos los sitios porque todavía no me ha dado tiempo. Y desde aquí de la habitación nos vamos al salón que es la zona más extensa de la casa que fue lo que más me enamoró de ella. Veníos conmigo. Acompañarme porque este es el salón que como veis es todo súper blanco y es una de las cosas que más me gusta porque como os he dicho antes yo quería algo que fuera todo blanco las puertas, las paredes, el suelo. Y bueno, lo que más me gusta del salón, que ahora mismo no lo vais a ver porque está seguramente quemado con el sol es ahí al fondo tenemos toda la pared de ventanales que da un parque que se ve súper bonito y ahora lo enseño desde otra perspectiva, ¿vale? Pues lo mejor de estos ventanales son las vistas que dan a un parque y se ven todos los árboles súper bonitos. En verano se ven verdes, ahora se ven amarillitos porque se les están cayendo ya las hojas y se ve súper bonito por el día cuando retiramos toda la ventana. Entra bastante luz y se ven unas vistas. Toda la casa estaba vacía y hemos ido decorándolo poquito a poco y bueno, la joya de la corona del salón y que me encanta esta adquisición que he hecho es el sofá porque quería un color así clarito y este es como color beige grisáceo y además es súper cómodo porque esto se echa para atrás, te puedes tumbar, luego el sillón se abre hasta esta altura y es súper grande y para dormir aquí la siesta que a mí me encanta, viene genial. Como toda la casa es como muy blanca, bueno, es como muy blanca, no, es blanca, le he querido dar un toque de color al salón. He cogido estos cojines que son en color mostaza y en colores marrones y veis porque sobre todo el mostaza le da un color al salón muy bonito que he acompañado el color mostaza con tonos verdes para darle color al salón. Esta mesa, como veis, la he comprado en color blanco y color madera y le he puesto un toque de verde para que dé color también y lo que me gusta de esta mesa es que a veces para desayunar o merendar aquí se puede levantar y queda mucho mejor para poder comer aquí algo rápido. Esta mesa la hemos comprado en Amazon, ¿vale? Luego tenemos esta alfombra que la compré en Ikea, la quería de este tono también así como marroncito sucio porque como os dije antes, la gente pasa aquí con los zapatos y todo y se ensucian muy rápido y sobre todo si son de pelo. Y de ahí nos vamos a el mueble del salón, ¿vale? Que como veis también es a conjunto con la mesa, la compré en Amazon también. Es blanco de madera como os decía antes con la mesa y bueno, aquí tengo unos detallitos que son de Ikea también que es para darle también como un poco de color al blanco que son unos cactus que me encantan. Luego tengo por aquí lo de Dreams Audiovisuales que para los que nos conocéis sabéis que somos fotógrafos y tenemos una empresa de audiovisual. Además por este lado tenemos, bueno, los altavoces que son de mi chico y aquí he comprado en Primark la palabra Dreams que, bueno, nos identifica mucho porque tenemos dos empresas, como os digo, la de audiovisuales y una hamburguesería y las dos se llaman Dreams, entonces pues me gustó mucho y me lo compré. En esta mesillita que también es a juego con el mueble y con la mesa que os enseñé antes, tengo la Torre Eiffel de cuando fuimos a París y este jarroncito que es del chino de mi casa. Luego tengo el ambientador que huele súper bien que también le da un toque de verde y queda genial ahí con todo eso. Y luego pasamos a esta estantería que está arriba de la tele que, bueno, tengo aquí varias cositas. Esto es del chino, esto también es del chino que lo compré en la decoración. Este jarroncito es de Primark que es como el color que os enseñé antes en la entradita. Esto es de cuando fuimos a Castrurdiales que me encanta todo lo que tenga que ver con el mar y los faros me encantan también. Esa palabrita Love también es del Primark. Este marco me lo regaló mi madre y esta foto me encanta que fue cuando fuimos a Fuerteventura y, no sé, la quise poner ahí porque me gusta mucho la foto. Como os digo, me gusta mucho el mar, la playa y, bueno, estas palmeras me encantaron. Las compré en Benidorm y esto, pues, es un jarroncito para que dé un poco de color a la estantería. Bueno, aquí tengo también una gran adquisición que quería hace mucho tiempo. Es una planta natural que la compré en Ikea que, bueno, me está costando un poco cuidarla porque soy un poco despistada en las cosas de regarlo y todo eso, pero, bueno, aquí va y me encanta el toque que le da el salón porque además parece así tipo palmero y me encanta. Por aquí pasamos al rincón de mi marido que, para los que no le conozcáis, él es músico o en su tiempo libre intenta tocar y, bueno, aquí tiene su guitarra, aquí tiene su piano y, bueno, ahí atrás la espada del corte de tarta de cuando nos casamos. No sabía dónde ponerla, así que la tengo ahí guardada en la esquina. Te recuerdo. Por aquí tenemos una estufita que la verdad es que da bastante calor. Esta casa no es muy fría, pero hay veces que por la noche sí que nos viene bien. Además me gusta mucho el diseño porque es efecto leña, efecto chimenea y, bueno, me viene muy bien la verdad. Luego por aquí tenemos esta silla mecedora que, bueno, está la funda en negro y la quiero cambiar a un color igual más clarito como un blanco, un beige, pero, bueno, está en proceso y aquí la tenemos mientras tanto. Y de aquí nos vamos a este cubito que también es de Ikea que lo habréis visto más sitio, que es donde tenemos todas las mantitas que nos arropamos por la noche aquí guardadas y la verdad es que me encanta porque es un sitio donde almacenas y además queda bien de decoración. Y le he puesto el jarroncito este igual para darle un poco de color que esto de Ikea, tanto el cesto como la planta. Aquí tenemos un espejo que todavía estoy en duda de si dejarlo así o colgarlo porque ahora como se lleva ahí, que se quede ahí sujeto en el suelo con la pared, pues bueno, lo tengo ahí. Este espejo, siempre tengo que tener un espejo largo para poderme ver entera porque me gusta verme entera, no me gusta verme cortada porque en el baño es corto. Entonces me viene muy bien para verme entera. Y por aquí, bueno, tenemos la típica lamparita de Ikea que es blanca, toda blanca y sobre todo la usamos por la noche cuando estamos viendo la tele o estamos tumbados en el sofá. Encendemos la lamparita y da como un tono más íntimo. Otra cosa de las que me gustó de la casa fue el arco este que divide un poco como el salón de este pasillo que si os venís por aquí, aquí está la mesa comedor. Esta mesa, pues es toda blanca también, la compramos en Amazon y las sillas también las compramos de Amazon que son con las patas de madera que le da mucho juego, la verdad. Y como tengo todo el salón en blanco y en madera, pues me pegó bastante. Luego tenemos aquí este jarrón que es de Ikea también y estos adornos que, bueno, quería así como para el invierno que fueran flores secas y le dije a mi suegra que me ayudara que haya ser heredado muy bien lo de la decoración y nos fuimos al China y compramos estas florecitas que son de plástico pero quedan muy bien, la verdad. Luego tenemos las cortinas que son... las he mezclado en color blanco y beige para romper también que fuera un poco todo blanco y las dos son de Ikea. Me falta meterles el bajo porque quedan bastante grandes pero bueno. Y por último, desde la zona del comedor nos vamos a una zona que son donde más horas pasamos en el día que es nuestra zona de trabajo que como veis, bueno, aquí está el ordenador de Ede y aquí está mi ordenador que es más chiquitito. Y bueno, esto también tenía la idea de sobre todo la mesa toda blanca, las patas, todo es de Ikea, ¿vale? Las patas estas me encantaron y el tablero blanco le da un toque súper guay. Luego, nos costó mucho encontrar unas sillas que fueran blancas. Estas sillas no llevan a ser blancas blancas pero bueno, son beige y también pega porque como todo es blanco y beige pues va en tono. Luego, por aquí tenía... en la otra casa tenía esto colgado pero bueno, como os he dicho igual en el espejo ahora se lleva todo así como por encima y aquí tengo pues mi agendita, lo que es la grapadora, los bolis, los contratos, carpetas y bueno, esta la tengo aquí de primera pues para que dé un toque como de decoración de moda que también me gusta mucho y bueno, aquí tenemos objetivos, discos duros, cosas de trabajo, ¿vale? seguimos por aquí y esta es la zona de Ede que bueno, como os he dicho antes él es músico, le gusta cantar y todo eso y tiene aquí su micrófono, sus altavoces, su ordenador más grande que el mío porque él edita vídeo y necesita verlo mejor y bueno, aquí tenemos cosillas de tarjetas, trabajo y tal y luego en esta estantería pues igual, tenemos folios, tenemos carpetas, tenemos nuestra hucha de ahorros que vamos en proceso y bueno, baterías, contratos, carpetas, un poco de cables y aquí es como donde tenemos todo el almacenaje de nuestro trabajo. Pues nada chicos, este ha sido el house tour de mi casa, espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas de decoración, aunque tampoco soy decoradora de interiores, pero bueno, he seguido un poco mis gustos y el gusto de Eder y nada, espero que os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros, darle a like y comentarme si queréis en los comentarios que os ha parecido mi casa, que me falta porque me falta todavía cuadros que poner, algunas cositas de decoración, a ver si me podéis ayudar un poquito y nada, deciros que también estoy muy activa por mis redes sociales que os dejo aquí abajo en la cajita de información el link directo de mi Facebook y de mi Instagram y nada, sobre todo estoy super activa que subo todos los días cositas es a Instagram, ¿vale? Así que nada, aquí y por aquí os lo dejo y espero que os guste. Chau!